Las universitarias detectaron anomalías en tutorías que se imparten a los alumnos de enfermería. El rector de la UCAD, Guillermo Narváez Osorio, dio a conocer que más de 100 personas, entre ellos doctores de hospitales, cobraban por dar tutorías a alumnos de tercer semestre de la licenciatura en enfermería de la universidad, los cuales realizan campos clínicos en los hospitales para familiarizarse con las labores propias de un enfermero sin ser como tal servicio social. Narváez Osorio señaló que al detectar esto y suspenderlo, los afectados usaron a los estudiantes de las divisiones académicas de Ciencias de la Salud y de la Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez para decir que los estaban dejando sin prácticas y bloquearan accesos a la zona de la cultura este viernes. Había que pagar un dinero que no teníamos por qué pagar, era un famoso pago de 10, 15 mil pesos durante. Entonces lo que ahora hicimos es, señores, no, no podemos estar pagando dinero, además, si ganas en el hospital, ganas como doctor o ganas como maestro. Entonces, lo único que hicimos fue que le pedimos a los directores de división que fueran los maestros, hablamos y estamos en prácticas con la Dirección de Salud y con la doctora Roldán respecto de cómo vamos a hacerle para el manejo de los jóvenes. El rector dijo que pidió a la Dirección de Finanzas investigar quiénes cobraron de 2019 a 2020 y luego hacer público los nombres. Recalcó que si hay personal de la universidad involucrado que cobraron doble, se les exigirá que devuelvan el dinero y si son foráneos, se les hará de conocimiento a sus jefes para actuar en consecuencia. El día de mañana hay una reunión que desde Antía concertamos, cuando vimos todo esto, en la que van a participar los cuatro directores de las distintas divisiones de enfermería, va a estar el secretario académico y el secretario de investigación, va a estar el de calidad de salud, del secretario de salud, la secretaria de salud y vamos a ponernos de acuerdo para darle una solución definitiva y como dije alguna vez en la Secretaría de Educación, que cada quien barra su casa. El campo clínico lo hacen más de mil estudiantes de las cuatro divisiones que imparten la licenciatura en enfermería y donde las normas marcan que un maestro tutor sea quien los acompañe durante las seis semanas de duración. Con información de Armando Cortés, Imágenes Luis López, UJAT Noticias.